5, 6, 7, 7 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vos quiero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vamos a hacer una joya Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vamos a hacer una joya Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Merry Christmas everyone See you guys See you guys